Esta colombiana lo ha intentado todo. Llegó a México hace cinco años en busca del sueño americano, pero a ella le gustó vivir en Ciudad Juárez. No, no, pero yo de aquí no me voy. Yo amo México, yo amo México y me siento entre mi gente. Ya por muchas cosas ya quizás personales. Es dueña de un restaurante de comida paisa. Dice que adquirirlo fue su mejor decisión. Donde estoy, yo estoy bien, con tranquilidad. Aquí tengo una de mis hijas, ya me van a dar dos nietos mexicanos. Entonces aquí ya hicimos el nidito con la ayuda de Dios aquí. Hoy en día los migrantes colombianos son sus principales clientes. Ya saben que la comida va a estar buena porque los paisas cocinan bueno, entonces sí. Pero este no es el único puesto de comida instalado por migrantes en esta ciudad fronteriza. Yo llegué a México hace tres años. Y aquí en Juárez tengo cuatro meses, en la cual tengo mi negocio de arepas, de empanadas y eso. La historia de América es la de muchos. Ah, porque crucé, me entregué a Estados Unidos y me volvieron a mandar para acá. Y ya vi que no, que no se puede así, pues, y ya tomé la decisión de estar acá. Mientras unos siguen intentando cruzar, otros deciden rehacer sus vidas cuanto antes, justo aquí, en el país que les permitió establecerse. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.